Música Hola a todos chavales soy Infer y hoy os traigo otro custom map en modo individual Y bueno chavales como veis estamos aquí en un custom map bastante especial como habéis leído en el titulo El custom map de Sumit, si chavales de Sumit el mapa de Call of Duty Black Ops 1 Y bueno es uno de los custom maps también que últimamente se están dando mucho de moda este mapa de Sumit Junto con el de Blood que os traí el otro día y unos cuantos más perdón que tengo por ahí guardados también Así que vamos a darle cañita a este mapa en modo individual La verdad es que ahora me está dando mucho por jugar custom maps en modo solo Lo que pasa es que no llego a rondas muy altas ¿no? Lo que estoy haciendo es más o menos jugando custom maps, cuáles son los guapos así, probándolos Este a menos los estoy trayendo aquí a vosotros Y si veo que os gustan muchos A muchos, perdón Si veo que os gustan a muchos estos custom maps que os voy trayendo Pues me los grabaré con cooperativo con alguien ¿no? A ver si... a ver si alguien se anima Porque la verdad he estado intentando ahí pinchar a Alex A Poker y a estos Pero... pero lo veo un poquillo difícil ahí con Alex Quizás sí que traigo algo Con Atalien también os iré trayendo algo Y... y a ver qué tal, a ver qué tal Porque la verdad ahora están muy ocupados también esta gente La verdad están todo el día viciando al LOL Y... estoy solito jugando yo solito a zombies Al menos si Executioner también tuviera el World at War Pero como no lo tiene Así que bueno Vamos a darle cañita de momento nosotros solitos a... A este custom map Pedazo de custom map de Summit Que por lo que he visto tiene cosas muy pero que muy guapas Así que... vamos a ver qué tal Tenemos solo una pistola ¿no? De principio sí, vale A ver si... Si sobrevivimos un poquillo para llegar más lejos En el otro mapa que os traje... que os... Que os traje, el de Blood Sí que lo había visto un par de veces en vídeos y tal Pero este no he visto absolutamente nada Ni una sola cosa en vídeo No he visto nada de nada Cero ¿eh? Así que me pilla todo por sorpresa la verdad Así que... vamos a ver qué tal Que dan... Las balas ¡Oh cabum! ¿Este arma cuál es? La G3 Esta creo que suena ¿no? La G3 Sí, es una pistola... es una... Tipo de MP5 Así que creo que podemos sobrevivir aquí un poquillo ¿no? A ver qué tenemos por aquí Patines como... Ya... ya veis que... o sea El mapeado es Sumit ¿vale? El mapeado no es parecido a Sumit Pero lo que es el mapa O sea... no... Dando al estar no sale el minimapa Pero lo que es digamos La estructura es... es Sumit Es clavado a Sumit Ahora lo iréis viendo Cuando empecemos a abrir puertas Lo iréis viendo Está súper guapo La verdad súper súper guapo Y por aquí no sé si salen zombies Por aquí Sí, salen por el suelo Es que... ¿Ves que está como todo plano? Y de golpe te sale un zombie del suelo Y dices LOL ¿En serio? Ah, pero es semi-automática LOL Vale, no, no Esto mata rápido de momento Mientras unos vengan por detrás Controlando un poquillo Las espaldas Esto... Mata guay, mata guay esto ¿Qué tenemos aquí? Pues a este zombie Tú haces zombie Hace ruido como si fueran zombie Cojo, tío LOL A ver, a ver Por aquí... Qué guapo la verdad Me está dando un montón Ya os digo Me está dando un montón Por jugar custom maps Si os sabéis custom maps Por favor os pido Si os sabéis custom maps Guapos De la hostia Ponedlos en la descripción En los comentarios Perdón Siempre confundo los putos comentarios Con la descripción Pues ponedlos en los comentarios Decidme Nombres de custom maps Que os molen ¿Vale? Así que Ahí lo... Lo podéis Poner Eh... Para quien... Os queráis descargar este Custom map ¿Vale? No os pondré el link en la descripción Porque ahora YouTube Está dando strikes Por poner links en la descripción De cosillas como los custom maps Y cosillas así ¡Ah! Así que los que queráis Descargar a este custom map Los que os lo queráis descargar Y tal En la descripción Tenéis mi Twitter Vais a mi Twitter Y ahí me preguntáis Infer ¿Cómo era el link Del custom map ese que jugaste Que se llama tal? Por ejemplo También me podéis preguntar El de Blood Que el de Blood No puse tampoco el link En la descripción Pero hubo una personilla Que me lo preguntó Por ahí por Twitter Y le pasé el link Sin ningún problema Así que si Queréis jugar estos custom maps Me preguntáis por Twitter Y os pasaré el link Tenemos aquí Este Este Ah y toca un instant kill Justamente ahora No sé si abría esta puerta Esta cuesta dos mil Esta se abre No Esto no se abre Y esta cuesta Mil quinientos Pues abrimos esta Para ahorrar un poquillo Creo que las dos Se sacan al mismo sitio Si Las dos Las dos sacan al mismo sitio Una por mil quinientos Hostia que guapa No la nieve Dios Pues mirad Como podéis comprobar Tenemos aquí ya La primera zona De De Summit Es digamos Atrás es donde está El helicóptero Que no podemos llegar Pero ahí Es por donde están Los telesillas Por aquí en teoría Si que podemos bajar Es Summit Es Summit Gente Aquí lo veis Los que hayas jugando Black Ops 1 Reconoceréis este mapa Por aquí también Como podemos comprobar Pues tenemos Todo esto Tenemos aquí Ay aquí no me deja pasar No me deja pasar Tenemos Como podemos comprobar Todo esto Aquí Esto se abre Por lo que veo Pero no me deja hacer nada A ver por aquí Que tenemos Mira aquí tenemos Stamina Es la primera vez Que juego este mapa De gente Estoy yo también aquí Mirándolo un poquillo Repetimos por aquí Dos mil puntos El doctor chungo El doctor chungo También lo tenemos aquí Está muy guapo Está muy guapo Es Summit Es que es clavado a Summit Y a saber que tiene Uy a saber que tiene Porque la descripción ponía Que también estaba La Mark 2 Y las armas estas Que hay en En Black Ops 2 Súper guapo Súper guapo A ver Hola esto se quita Dios que guapo A ver Lol Se ha puesto ahí arriba Dios que guapo Este mapa gente Que guapo Mirad mirad Tenemos aquí La puerta Que nos lleva Al centro Mira aquí está la caja Pues esto O sea Veo que por aquí Van a empezar a ser Zombies a full Pero lo veo Una buena zona de campeón Ahí que hay Ah no me puedo acachar Con el mando De Xbox Hostia la caja Eh Por aquí me puedo tirar Si Que me muero Si me tiro por ahí Hostia hostia Que guapo Las escaleras un poco bugueadas Hostia pues Vamos a pasar Mira aquí está también el El doble tiro Hostia pues está guapo Está guapo Y nos faltan un montón De puertas por abrir Vamos a matar a los cojos Y vamos a pasar Un poquillo de rondas Ahí en el sitio Ese que parecía Como una zona de campeón Seguramente Por lo que veo Es con la electricidad Se debe de activar dentro Seguramente Se deberá de activar Dentro la electricidad Es lo más normal Supongo Esto está guapo Está guapo Eh gente Vamos a darle caña Vamos a venir por aquí Y a ver si podemos resistir Un poquillo Y tirar de caja O lo que sea Con este arma Que nos había tocado munición Ahora en la ronda anterior Si Por aquí creo que Podremos aguantar bien Por esta zona A ver ahora Si empiezan a salir Zombies Ya os estoy escuchando Ya salir por aquí Hostia Ya empiezan a correr No quiero acuchillar Tío No quiero acuchillar Porque aquí cuando acuchillas Te quedan enganchados Mirad Mirad los zombies Como salen Del centro Fuad Pero a más No poder A más no poder Empiezan a salir Los zombies Dios Qué guapo Tú Dios Guapísimo Guapísimo Además Salen solamente Del centro Bueno Solamente También De los demás sitios Pero salen Mucho más Del centro Y se controla Más o menos El respawn Hostia Guapísimo Tú Guapísimo Vamos a hacer Los dos puntillos Y tiramos de caja Al que nos da No he investigado Mucho por aquí Tampoco Qué armas hay Ya investigaremos Ya investigaremos Vale Vamos a tirar Una vez de caja Antes de que empiezan A salir los zombies Otra vez Que no me gusta La Desert Eagle Mira Tenemos una Scorpio Al menos Con este arma Podemos hacer Unos poquillos De puntos Así que Vamos a juntar Sí Se junta Relativamente fácil Ahora es cuando Palvo Cuando digo Que se junta fácil Es cuando palvo Después Pero no Parece que se junta Bastante fácil En este mapa En esta zona Que salen los zombies Por el centro Lo que pasa es que Creo que salen Más de 24 Uy Que dan ahí El doble golpe Creo que salen Más de 24 Los zombies A mí no me jodas Ahí hay más de 24 Y siguen saliendo Y siguen saliendo Un long Un long por 2 Lo tengo que coger Ese por 2 Si consigo coger Ese por 2 Me hincho A puntos Vale, vale Aquí lo tengo Aquí lo tengo Vale, vale Guau Me hincho Me hincho Uy, chaval Mirad como suben Los putos puntos Con este Por 2 Chaval 7000 No sé si podemos Dejar a un cojo O algo ¿Tú y esa granada? ¿Dónde ha ido? ¡Lol! Ha ido a tomar por culo La granada Ahí, ahí Ahí tenemos Un par de cojos Y a ver ¿Esta puerta se abre? Sí Es que hay un montón De puertas Todo lo que hay por el mapa Son puertas Pero un montón, eh Yo voy a abrir aquí Porque lo que me interesa Es venir aquí al centro A ver qué es lo que hay por aquí Y a ver, a ver Tenemos el speedcola Activa la electricidad ¿Dónde está la electricidad? Quizá ha pasado por delante Y ni me he enterado Ahí Aquí hay unos escombros Estos serán granadas Sentex Vale Aquí no hay nada Vale Aquí hay un arma ¿Cuál es? Vale Hostia, tú Qué guapo, ¿no? ¡Eh! La coz La bebida de tres armas Por aquí ya tenemos abierto Vámonos a abrir ahora Por el lado De la derecha Es que yo creo que hay piezas, eh Mira El headshot Daikiri Hostia, qué guapo Hay un montón de bebidas, ¿no? Tenemos esto por aquí también Hostia, qué guapo, tú ¡Eh! Hay una pared invisible ¡Lol! Me trolean Me trolean ¿O qué pasa? ¡Eh! Aparete invisible, tú ¿Este arma cuál es? Usa O sea, esto es una escopeta Yo no quiero una escopeta ¿Y esta puerta? Ah, vale ¡Hala! Tú, si me tiro ahí ¿Me muero? ¡Sí! ¡Me muero! ¡Ay, qué troll! ¡Me han troleado! ¿Dónde estoy? ¡Que no veo nada! Tú, que me han troleado ¿Pero qué es esto? ¿En serio? ¡Me han troleado! No sé si está hecho a propósito Si es un error del mapa Pero que no me muero ¿Me tengo que suicidar? No hay otra forma ¡Que me han troleado, chaval! ¡Que me han troleado, tío! ¡Hijos de puta! ¡Dios! ¿Pero habéis visto eso? ¡Me cago en la madre que los parió, gente! ¡Dios! ¡Me cago en la puta madre que los parió! ¡Me cago en la madre que los parió! Bueno, pues nada, gente Os juro que no sabía que pasaba esto Os juro que no lo sabía Que es la primera vez que he jugado a este mapa Ya veis O sea, que me han dejado ahí Con una mala cara Que flipas, chaval Pues bueno, gente Espero que os haya gustado este custom map Como digo No os penséis ni mucho menos Que solamente os voy a traer esto De este custom map, ¿vale? Igual que con el de Blood Voy a grabarlo con gente Me gusta grabar primero solo Yo solo los custom maps Para investigaros un poquito así Yo solo Y después ya pues grabar Una partida grande Que es lo que digamos Con alguien en cooperativo De dos, tres o cuatro players Así que nada Como os he dicho Al principio del vídeo También ponedme en los comentarios Si os sabéis custom maps Que estén muy pepinos Pero muy pepinos No ese tipo Típico custom map De una sala Que te cansas Súper rápido No Los custom maps Guapos Y que sean grandes Así Estilo Black Ops 2 Como hay por ejemplo Este de Blood O el de Summit Que tienen cosillas de Black Ops 2 También Y si queréis jugar estos mapas Tenéis mi Twitter en la descripción Preguntadmelo por Twitter Porque No me la quiero jugar A poner el link en la descripción Ya que a un par de amigos míos Le han metido Strike Por poner links de custom maps Así que nada Como digo Like si os ha gustado Y compartid el vídeo para más Nos vemos Adiós Adiós